No, ya no hay nadie Es como si ya lo hubieras visto ¿Qué? Espérenme, espérenme ¿Qué? 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 Macast nos envía el siguiente caso Nos comenta que mientras grababa la casa de una tía Que se encontraba totalmente vacía En un espejo se ve una extraña sombra Que hasta parece que está bailando En esa habitación Vamos a ver lo impresionante de este registro No, ya no hay nadie No, ya no hay nadie Es como si ya lo hubieras visto Ah, cabrón Hola, verga No mames No, no mames No, no mames 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ruth y Frey nos envié el siguiente video que encontró en redes sociales Un chico hace una videollamada con su familia porque les comenta que lo están asustando en su trabajo En eso, una impresionante criatura humanoide pasa corriendo por el lugar Vamos a ver qué fue lo que sucedió Un poco, un poco, un poco va al frente con la cámara Un 800 pesos, como es Mira, 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 mira Sí, sí, estoy viendo Está grabado Se me está apagando el suelo Uh, no sale de ahí Ah, no Cállate Papá ¿Eh? Papá Cállate ¿Qué malo? Yo no entiendo, Juan ¿Lo tomó algo? ¿Lo vi? ¿Lo vi? El siguiente es un video que se volvió viral en redes sociales En un panteón de Sudamérica unos jóvenes graban una especie de criatura que camina entre las tumbas Vamos a verlo Yo no entiendo, Juan Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.